Estos proyectos que enviará hoy la Presidenta de la Nación se ajustan a los estándares internacionales, se ajustan también a lo que recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional, de lo cual nuestro país es parte, y no hacen más que incorporar el espíritu de las convenciones internacionales, especialmente la Convención Interamericana de Lucha contra el Terrorismo y el financiamiento del terrorismo que nuestro país incorporó oportunamente. Los dos proyectos de ley que enviará hoy la Presidenta de la Nación modifican nuestro código penal en los artículos correspondientes, por lo tanto se incorporan al código y no se dirigen a modificar o a crear leyes especiales en la materia. Este proyecto de ley, sobre un tema tan sensible como terrorismo, excluye especialmente que no sean consideradas acciones terroristas todas las acciones que se puedan llevar adelante en ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, las protestas sociales, que están expresamente incluidas en el proyecto de ley que enviará la Presidenta para que no sean consideradas como actividades terroristas o de este tipo. Esto es producto de la posición que viene sosteniendo nuestro país a nivel local, con su gobierno, nuestro gobierno, a nivel internacional, en donde consideramos que hay que luchar contra el terrorismo sin afectar los derechos humanos de la población. Hay otro proyecto de ley que hoy enviará la Presidenta que estaba vinculado a las conductas que pueden influir en un tema de gran actualidad mundial y que puede influir en la manipulación de los mercados. En el sentido, se incorpora también al código final y no por leyes especiales una serie de delitos económicos y financieros en donde nuevamente ajustamos la legislación de nuestro país a los mejores estándares internacionales. Este conjunto de medidas lo estamos anunciando a pocos días que nuestro país vuelva a participar, como el resto de los países del mundo, del plenario de educación financiera internacional que se va a realizar en París. Y creemos que de esta manera hemos cumplimentado prácticamente la totalidad de las sugerencias que oportunamente se habían formulado respetando nuestra soberanía jurídica.